Las fuerzas que actúan sobre la vida en este planeta varían de una latitud a otra. Debido a una determinada figura y a una forma que adopta, puede volverse competente de maneras diferentes. Es por esto que, ya sabes, estar en contacto con la Tierra es una parte muy importante de la salud y el bienestar de uno. Lo sé, la comunidad médica se burlaría de esto, pero lo sostengo al 100%. ¿Influye en alguien el lugar específico en el que crece? ¿Es por eso que nos dicen que comamos la comida local? La pregunta es, al estar en cierta parte del planeta, ¿actúa la geometría celestial sobre ti de una manera particular? ¿La naturaleza del sistema humano más amplio o el sistema humano más profundo, cómo funciona? Definitivamente se ve afectada por la ubicación. Esta los hace diferentes, como sabes. Esto es cierto para todas las demás vidas. La vida vegetal, la vida animal, que están muy cómodos en el sur de la India. Se marchitarían en cualquier lugar del estado de Nueva York o en esa parte del mundo. Porque la vida aquí ha evolucionado. Esto no solo es el clima, no es solo el clima y el volumen de luz solar o el frío. Eso sucede, sí. Estos tienen un gran impacto también. Pero la razón por la que la vida ha evolucionado como lo ha hecho, tiene algo que ver con la ubicación. Es un hecho, un hecho antropológicamente reconocido, que una determinada raza de personas, cuando emigraron de una ubicación geográfica a otra completamente diferente, muchos rasgos raciales en su fisiología cambiaron lentamente y en un periodo de tiempo, se produjo un cambio distintivo hasta un punto en el que no podrías reconocer cómo eran en un momento determinado. Por ejemplo, la India ha sido una caldera de mezcla racial durante mucho tiempo. Pero verás cómo estar en esta ubicación en el planeta, por supuesto, las temperaturas, el clima, todas esas cosas tienen una influencia. Pero aparte de eso, solo la naturaleza de los alimentos que comen, la naturaleza de cómo, en qué posición planetaria están, cómo eso ha alterado sus características físicas y cómo han cambiado completamente, es bastante increíble. son los pueblos de Asia Central los que descendieron como Arios hace 8000 años. Solo mira como la gente de Georgia, no estoy hablando de Georgia en Estados Unidos, estoy hablando de Georgia, Georgia, ¿de acuerdo? en Asia Central. ¿Cómo se ven esas personas y cómo? Las personas que han venido de allí y que han vivido en la India por más de 6 o 8000 años, ¿cómo se ven? Te sorprenderá cómo han cambiado. Todo en ellas ha cambiado. Así que está el clima, está la comida, la latitud que hace la diferencia. Porque la velocidad a la que gira el planeta tiene un efecto diferente de fuerzas centrífugas y centrípetas actuando sobre cada objeto en el planeta. Las fuerzas que actúan sobre la vida en este planeta varían de una latitud a otra. Entonces, basándose en esto, el impacto sobre cómo el cuerpo se moldea y debido a eso, debido a una determinada figura y una forma que adopta, puede volverse competente de maneras diferentes. Es lamentable que cada diferencia ciertos seres humanos la convierten en un proceso discriminatorio. Por lo demás, si estudias las diferencias que el planeta ha producido, los diferentes tipos de formas de vida que ha producido, incluso los diferentes tipos de seres humanos que el planeta ha producido, es asombroso e increíble. Y hay un montón de cosas que conocer sobre esto. y la latitud y longitud de la India en gran medida hace que se orienten más hacia adentro que hacia afuera. Esto no significa que otros no puedan hacerlo. Todos pueden hacerlo. Hay también una evolución cultural que se produce a lo largo del tiempo. Hay muchos factores, pero definitivamente, estando en diferentes partes del mundo, el cuerpo se vuelve competente. No es que si te mueves de un lugar a otro, ahora en los siguientes dos años todo en ti va a cambiar. No necesariamente, a menos que estés dispuesto a cambiar. Podrías resistirte a eso, pero los cambios ocurrirán a pesar de tu resistencia, incluso durante tu propia vida, solo porque geográficamente estás ubicado en un espacio completamente diferente. Es muy difícil medir esto porque la cantidad de influencia cultural y otras influencias sociales son tan grandes y están tan entrelazadas que no puedes separar esto. Pero supongamos que hubiéramos mirado al mundo antes de que empezara la migración, antes de que empezáramos a viajar como lo hacemos hoy, podrías ver claramente la distinción de cómo el planeta generó cierto tipo de vida en determinada parte del mundo. Esto es cierto para todas las demás vidas y definitivamente también para el ser humano. Tú también creo que interveniste con una pregunta sobre la comida. Debo decirte esto. En el yoga, la prescripción para comer alimentos es ¿cuánta distancia puede caminar un hombre en un día? En un solo día, ¿cuánta distancia puede caminar? Ese debe ser el radio de la zona de la que debes de comer. No debes comer alimentos que se cultiven lejos de ti porque el cuerpo el cuerpo que llevas es esencialmente un pedazo de este planeta. Si es un pedazo de este planeta, si estás comiendo alimentos de esa zona específica y estás viviendo en esta zona, hay una interacción constante con tu cuerpo. No pienses que esto ocurre solo después de que encuentres tu punto de simetría. Incluso hoy, mientras estás sentado aquí, si te sientas en este lugar, tu cuerpo y la tierra, esta parte de la tierra en la que estás sentado está en un constante estado de interacción muy profunda. Es por ello que ya sabes, estar en contacto con la tierra es una parte muy importante de la salud y el bienestar de uno. En el centro de yoga siempre les damos a las personas trabajo en el jardín si no están sanas para que estén en contacto con la tierra. Este estar en contacto con la tierra hoy en día en los espas modernos se ha reducido a un baño de barro. Bueno, debes estar en contacto de alguna manera. No importa cómo lo hagas, ya sea con un baño de barro o trabajando en la tierra de cualquier manera o durmiendo en el suelo o cualquier cosa que hagas. Esencialmente estás tratando de estar en contacto y la comida es una transacción. Lo que estaba en la tierra lo llevas al cuerpo. Funcionará mejor si proviene de esa parcela o de esa zona de la tierra en la que vives. Así que por lo general la prescripción es la siguiente. ¿Cuánto puedes caminar en un día? Ese debe ser el radio de la tierra de la que comes. Es decir, si cultivas alimentos en tu propia granja y los comes, verás en el plazo de un mes. Supón que vives en una parcela de tierra, cultivas tus propios alimentos y los comes. En el plazo de un mes verás un claro, un cambio muy claro en la salud de tu cuerpo. Yo diría que si se hace esta única cosa, esta cosa simple, creo que podemos reducir las incidencias de cáncer en el planeta en un 50 o 60%. Yo lo sostendría. Lo sé. La comunidad médica se burlaría de esto, pero lo sostengo al 100%, al menos el 50%. de las incidencias de cáncer podrían reducirse si estamos en contacto con la tierra en la que vivimos y si los alimentos provienen de esa zona en la que vives, no de otro lugar. Ahora mismo, si voy a desayunar en ese hotel, probablemente la fruta viene de Nueva Zelanda. Me dijeron que el pescado viene de Vietnam y no sé qué más viene de dónde. Así que, solo porque somos capaces de transportar cosas de un lado a otro y hay supermercados que pueden venderte al mundo. Hacemos esto más por el placer que por el bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias!